Música Hola gente, como están todos? Espero que tengan toda buena noche Correspondiendo a los mensajes que nos dejaron entre el día de ayer y hoy en la mañana también ¿Qué países ayudarían a Argentina? Si hubiera algún choque con Chile Ninguno, todo se pondría neutral Uruguay neutral, no le importaría que lo que pasara Tal vez intentarían hacer una mediación por el Mercosur Pero Uruguay no es un país fabricante de armamento militar No posee aviones de alto nivel Embarcaciones tampoco de alto nivel No nos ayudaría militarmente Así que Uruguay queda fuera de esta lista Ahora nos mudamos para Paraguay Paraguay también se daría neutral Es un país chico, no posee ni flota marítima Apenas tiene algunos aviones adquiridos a Rusia Algunos helicópteros que algunos si funcionan, otros no Tampoco es un país que produzca armamento militar También Paraguay queda afuera Venezuela podría ayudar Pero lamentablemente no puede mover sus tropas Porque tiene problemas en su frontera Tampoco se le permitiría por espacio aéreo Que pueda hacer algo O sea que ya desde Venezuela, Colombia Todas esas clases de países no corren Toda Sudamérica se va a poner neutral Ahora nos mudamos para Bolivia Bolivia tiene sus problemas con la salida al mar Ahí sí podría ayudar No militarmente Pero sí podría meter su bocadito En lo que serían Posiciones en nuestro norte Lo cual Nuestro problema está en el sur No en el norte Pero capaz que Viendo este problema Bolivia metería sus manitos Para recuperar un terreno que Se le fue quitado El cual No creo que eso pasara Así que Bolivia también quedaría neutral Ayudaría exclusivamente en lo mismo Dar datos de posiciones Si Entrará Chile por nuestro norte Y nos queda el último socio En Sudamérica Que es Perú Perú como ya saben En el 82 Dios ayuda Por lo que fue Malvina Este contexto es diferente No es el mismo Por más que sea Cerravivar a una triple alianza Como fue en el pasado No es lo mismo También Perú Ayudaría exclusivamente Con datos de posiciones En nuestro norte Que Que unidades pueden moverse Por el norte O estratégicamente Puede ser Chile Mover Tropas al norte Como para distraer Y que pasen esas posiciones Pero quedaría también lo mismo Capaz que ahí También ve su bocadito Perú Para recuperar Algo Como ya vienen peleando Por lo mismo Por otro territorio Que Chile le sacó Pero es únicamente Neutral para todos Todos los que tenemos Alrededor Son todos neutrales Menos Bolivia Y Perú Darían Avisos de alerta De movimientos de tropa Es Eso solamente No va a haber la misma ayuda En esto quedaría solamente Perdón Queda Argentina Y Chile Solo Nuevamente Se habría ayudas Desde afuera Chile Chile podría tener una ayuda Desde Inglaterra Y Estados Unidos Y ahí también Volclaría que China Y Rusia Ayuden A Argentina Creo que en esos Las Cuatro potencias Quedarían neutrales También Darían posiciones Según Desde Malvinas Si Argentina Mueve Algunos De los Navíos Lo cual Eso no pasaría Tampoco O sea que esto Nunca va a pasar Va a haber estos chocones Que vemos De Diputados Levantados de voz Quejas Reclamos Y todo va a terminar ahí No No va a haber ayuda No todo el resto De los países de Sudamérica Van a ser neutrales Acepto de Perú Y Bolivia Que podrían ayudar De eso Y ver Si pueden meter su bocadito Para recuperar algo de terreno Lo cual No creo que eso Tampoco pasara Argentinos Solo quedarían En este problema Y el cual Nunca va a llegar A nada más Que discusiones Bueno gente Espero que Para los que preguntaron Esto quede más o menos Aclarado Y espero que nunca Lleguemos a nada Más que A los que tenemos ahora Discusiones Bueno gente Nos estamos viendo En el próximo video